Todas horas, tú me descontrolas Y tú me vas, tú me vas, tú me amas Soy igual, igual, mujer Como contigo me nace, como bien Y por siempre te amé, yo vuelve La cabeza brilla todas horas Y tú me vas, tú me vas, tú me vas, tú me descontrolas Y así me pasas las horas Estoy imaginando que Y me vas, tú 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 me descontrolas y 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